Pablo Emilio Escobar Gaviria, una mente superior y privilegiada para el crimen, un visionario del bandidaje que creó múltiples modalidades para delinquir jamás antes vistas. Pero para poder hacer realidad todas esas ruindades y vilezas que lo llevaron a ser uno de los hombres más famosos de toda la historia, tuvo que usar a hombres con una gran capacidad de ejecución en el mundo del Ampey del bandidaje, en especial a John Jairo Arias Tascong, alias Pinina. Y ha llegado el momento de hablar del principal hombre que materializó los vejámenes masalletos del cartel de Medellín. Empecemos. Pinina participó en todos los operativos del cartel de Medellín, en el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, en la muerte del director del diario El Espectador Guillermo Cano Pizaza, en 1986, en la muerte del coronel Jaime Ramírez Gómez, en 1986, en el secuestro y muerte del procurador Carlos Mauro Hoyos, en 1988, en la muerte del gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur, en 1989, en la muerte del coronel de la Policía Nacional Vardemar Franquil Quintero, en 1989, en el atentado al diario El Espectador, en 1989. También colaboró en la organización para el atentado del edificio del DAS en 1989. También estuvo en la guerra contra el cartel de Cali y en todos los operativos de coches bombas del cartel de Medellín. John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, falleció el 14 de junio de 1990 en un operativo de la Policía Nacional, cuando se encontraba en su apartamento del barrio El Poblado de Medellín, en compañía de su esposa e hija de seis meses. Al intentar escapar por una ventana ubicada en un tercer piso, cae hacia el sótano de la edificación fracturándose un tobillo, quedando gravemente herido en la cabeza y en su brazo derecho. Logró levantarse para ir por su automóvil, pero al ver que en su estacionamiento habían policías buscándolo, subió al primer piso, donde se enfrentó a tiros con las autoridades y murió finalmente a los 29 años de edad. En el 2012, el canal privado colombiano Caracol Televisión estrenó la serie Escobar, el patrón del mal, inspirada en la vida de Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín y basada en el libro La Parábola de Pablo. En esta serie, el personaje de John Jairo Arias Tascón fue interpretado por el actor Anderson Ballesteros, bajo el nombre de John Mario Ortiz, alias El Chili. En la serie Bloque de Búsqueda, producida por Teleset para Sony Picture Televisión, emitida en 2016, inspirada en la fuerza policial que llevó al desmantelamiento del cartel de Medellín, su personaje fue interpretado por el actor Sebastián Boscan, con el nombre de alias Pinocho. Y bueno, ya hemos finalizado. Si el video te ha gustado, espero que me apoyes dándole like, compartiendo el video y suscribiéndote a este canal.